Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana En la tienda ya sabes que se pueden conseguir los Blue Day intercambiando 3 Green Day Pues lo voy a hacer, porque me gustaría tener en mi colección Nada más y nada menos que a un nuevo personaje A ver si puedo llegar hasta él En este Automaticon Great Wizard Greyfar Me faltan todavía 9 esencias por recoger Así que me voy a poner a ello, por ejemplo, ese nivel 3 El Living 2 Chains Donde requiere ya Greyfar, no, tengo que seguir luchando en el nivel 1 O en el nivel 2, ya sabes, esos Blue Day Y personajes suficientes para vencer en ese nivel recomendado 18 A la carga Con la Planet Express Y el combustible Necesario, mira, hay una zona de nivel 25 De Titanius Anglesmith Pues por allí me voy Es uno de combustible por cada nodo No hay problema Y a luchar contra los Mork Me han salido 4 enemigos Ya solo quedan 2 Y hay que machacarlos para continuar En esta ruta Esa es la recompensa Llega un diálogo Por el camino Para conseguir Esas esencias Bien 66% con Titanius Anglesmith Pues acabo de fracasar Jejeje Y sigo luchando Para luego recoger Eso es un Common Cargo Drop Y dirigirme Hacia la última batalla Contra ese Tunnel in Horror Venga Que hay que aprovechar Las habilidades especiales También Para eliminarlos Cuanto antes Mejor Solo queda el Tunnel in Horror Buen golpe Del profesor Y Titanius Anglesmith Elimina Al Extraterrestre Level 1 Finalización al 44% Pues 3 de esas esencias Me llevo Regreso Con la nave espacial Y volveré a repetir Ese viaje Otra vez más De nuevo Recojo Esa es un Common Cargo Drop Y llego Y llego a la última Batalla Ya conozco a estos Morcos Al Tunnel in Horror Y los intento Machacar Lo más rápido posible No va a haber problema No perderé ningún héroe Solo queda un Morco Por delante del Tunnel in Ahora Ya son 5 contra 1 No hay problema Para machacarlo Y recibir La recompensa A ver cuántas esencias Una por arriba Tres más Creo que tengo todas Para desbloquear Un nuevo personaje Atuendo del Profesor Fansworth A ver ahora Cuando se recolecten Estas esencias Hacia la derecha Esquinita Para arriba Bien Pues voy al automaticón 20 esencias De Great Wizard Great Fan Y en un segundo Le tengo I don't care You pass or not O no te he entendido nada Pero venga Bienvenido A Nueva Nueva York Y trae entre bostezos Nuevas Misiones Como Nuevas Misiones Había terminado ya En el Cuartel General Y por lo tanto Voy a comenzar Otras más Estas dos bebidas Mínimo Ya son Misiones De 6 horas De duración En cuanto al nuevo personaje Voy a echarle un vistazo En la tripulación Great Wizard Great Fan Es inteligente Científico Con estos Terachips Profesionales De Científico Le subo al nivel 10 3.936 Villetacos 793 Debido a 85 Ataque 28 Defensa 12 Rapidez Acciones desbloqueadas Clean His Wizard Row Levitate Objects Y Perfora Magic Trick Voy a hacer zoom Porque quiero comenzar Una misión Fry Concrete Wizard Grey Fan Van a darme Estos diálogos Para la misión All in a Days More Parte 4 Pertenece al evento Tengo que Eliminar Al túnel El Orrow Tres veces Necesito a Greed Greyfarb Un par De ocasiones Pero aquí había personajes Que terminan misión Entre ellos Greed Wizard Greyfarb Ha terminado La primera Va Antes de mandar a la segunda vamos allá hacia ese cuartel general donde hemos terminado misiones dos bebidas mínimo 100% completa la recompensa 2.125 billeta con 235 monedas la embajada marciana sigue en el nivel 7 y medio la inteligencia extraterrestre recompensa de 2.125 billeta con 235 monedas casas la embajada de omicron casi nivel 7 y medio vamos con el cuartel general y el mal necesario la recompensa 470 monedas buscando también el nivel 7 y medio llegaremos con estas elecciones generales después de recibir la recompensa de 470 monedas si nivel 7 y medio los tres edificios ahora si me voy a luchar contra el tunnel in horror en el nivel 2 esa leafy two chains necesito ese blue dice que no tengo pues a la a la tienda a intercambiar 3 green 10 y ahora que si ya me puedo marchar acuérdate también de tener combustible uno por nodo nivel recomendado 20 y marcharé también con titanios angeles en el equipo por si decido irme por el nivel 25 por esa ruta no pues este nivel 2 le necesito a nivel 35 así que iremos por la ruta normal hasta llegar al final donde enfrentarme a ese tunnel in horror bien ese golpe científico ha dejado mal herido a los dos morcos ya desaparecen y de nuevo todos contra ese gusano marciano fenomenal victoria recibo 1 1 y 1 2 esencias de gred wizard greyfair me faltaría una parte de misión hecha por ese gran mago de atuindo del profesor fast word efectivamente tiene que researse spells 4 horas y ya que estoy por aquí quiero comenzar otra misión también del profesor que tiene que ver con la primera historia de la presentación de gred wizard greyfair en nueva nueva york saluda a fray y es la wizards apprentice parte 1 necesito 3 veces a gred wizard greyfair recogiendo dinero de los edificios subo al nivel 69 el almacenamiento de nixon bus pasa a 390.000 y el almacenamiento de combustible pasa a 93 se me han acumulado 92 y 93 nada más y nada menos que 185 personajes que tenía buscando objetos del profesor sin ropa me van dando objetos como puedes comprobar y también tengo a personajes terminando misiones como es el profesor dentro del edificio de la planet express mira con ligola terminamos la olien a days more parte 4 acumulo 193.000 billetacos y a terminar misiones dentro del cuartel general la responsabilidad del gobierno la recompensa va a ser de 3 petachips y 235 monedas muy poquito avanza ese juego de cartas para la embajada marciana marciana 3 petachips y 235 monedas también avanza muy poquito faltan dos opiniones divergentes del cuartel general del top 2.125 billetacos 235 monedas y avanza fatal el planeta rojo de la embajada marciana lógicamente 470 monedas y este avanza un poquillo más pues muy bien porque voy a continuar con las misiones de la historia del evento voy a buscar a Amy Wong y ahí comenzó el diálogo entre Gine Caladriel y Ligola la misión es Solia Deismore parte 5 necesito limpiar 3 Momon Wars coleccionar 3 Blue Dice y que Gine Caladriel haga una misión bueno, lo de limpiar los Momon Wars va a ser fácil y además estos Momon Wars son los que entregan los Blue Dice y vienen los 3 juntitos que no se me escape ese que está rabioso y entonces solo queda mandar a Gine Caladriel de misión bueno, pues ya he conseguido los Blue Dice y también está la madre de Amy Wong buscando misión pero Gine Caladriel es más importante 8 horas de misión ahora sí busco a Ineth Wong con con Fray vamos a ver que quiere la ser o no ser abuela parte 3 Ineth vaya a comprar una cuna Fray compre comida para solteros espera que aquí hay otra misión de Baltazar con Titanius Anglesmith lo de que hayan metido caballos en la serie es alucinante The Good Sun parte 2 necesito al profesor a Baltazar 4 horas de Femomon y aquí necesitaba más a Lila venga al profesor son 4 horas manipular el dispositivo apocalíptico y a Lila trate el sarpullido de arranque sudoroso 2 horas bueno pues vamos con Gine a Caladriel que ya estaba y en la misión de Ineth Wong necesita a Fray una hora comprar comida para solteros mientras que sigo aplastando Redmorg para recibir las Green Die efectivamente y continúo haciendo misiones en el cuartel general y desbloqueo una zona para poner edificios y decoraciones por 20 horas 1600 hipnotonos me cuesta a ver porque la ciudad de Nueva York personajes que terminan misiones acaban de traer una esencia para Hermafrodite gracias a Baltazar más misiones terminadas me falta alguien dentro de la Planet Express acumulo dinero y experiencia por los edificios y es Titanios Angersmith y Baltazar los que completan The Goodson Parte 2 bonito eh pues hay que seguir con Gine Caladriel a ver donde se encuentra la falta en dos horas y media pues Great Wizard Greyfar se va dos horas perfora Magic Track otra misióncita con Baltazar te parece pues venga que estamos que lo tiramos Baltazar y Frye comienzan la misión de Goodson Parte 3 necesito a Baltazar a Frye y a Bender pues están libres creo Baltazar necesita ser nivel 13 para hacer la Sharpent Air Horse primero hay que promocionar y necesito las 10 esencias de Baltazar así que va a ser que de momento esta misión se va a quedar coja tendré que ir con la Planet Express hacia la Tierra buscando las esencias de Baltazar pero eso será más adelante de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando Futurama Mundos del mañana hasta luego de momento